Hola Kli Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y este video muestra lo cansados que están los chicos de BTS después de cada actuación BTS realmente pone todo su corazón y alma en cada actuación Pero nadie sabe cuánto esfuerzo se necesita BTS realizó un legendario popurrí de sus canciones Una y otra vez durante los Mnet Asian Music Awards Después de la última actuación final Los fanáticos vieron a BTS justo antes de volver al escenario Todos y cada uno de los miembros parecían extremadamente agotados Ya que les costaba recuperar el aliento con el sudor cayendo de sus frentes Mientras subían las escaleras la mayoría temblaba Y tuvieron que agarrarse a las barandillas para sostenerse Vertieron cada gramo de su energía en diferentes coreografías Que después no tenían suficiente energía ni para caminar Se veían increíblemente cansados mientras se encorvaban tratando de recuperar fuerza Incluso cuando ganaron el premio al artista del año Los miembros parecían visiblemente exhaustos Sin embargo estaban bastante felices de ganar el premio Aunque las ARMYs estaban muy felices por su gran éxito mundial También estaban preocupadas por su salud Ellos aún tienen un concierto de dos fechas Un lanzamiento de un álbum en japonés Y transmisiones del fin de año Han tenido horarios bastante ocupados desde noviembre A continuación te dejo el video Por cierto, recuerden suscribirse al canal Ya que cuando lleguemos a 350 mil Regalaré un álbum de BTS Uno de EXO Uno de GOT7 Y una lightstick de BTS ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mientras recibe tratamiento en el hospital A pesar de su mala salud El idol asistirá a una reunión de fans Aunque YMC Entertainment Declaró anteriormente que Kang Daniel Tomaría un descanso de su agenda Ahora se ha anunciado que hará una breve aparición En la reunión de One a One El 6 de diciembre la agencia declaró Aunque le sugerimos a Kang Daniel Que descansara por su mala salud Decidió que quería hacer una breve aparición En el evento de hoy para los fans Ya que ellos llegaron desde muy lejos YMC continuó A pesar de que se siente mareado Estaba entusiasmado por saludar a sus fans Planea saludar brevemente a los fans En la reunión de fanáticos Y regresar a descansar Recordemos que One a One Actualmente promociona su canción Beautiful Después de esto Kang Daniel se presentó en la reunión de fans Y les dijo a los fans que pronto mejoraría A pesar de que ha estado sufriendo problemas de salud Se informó que Kang Daniel Ha insistido en aparecer en la reunión de fans de One a One Donde pudo subir al escenario brevemente Para saludar a todos los fans Debido a su fuerte resfriado Tuvo que sentarse aparte de los otros miembros de One a One Y con voz débil Kang Daniel expresó Lamento no haber cuidado de mi salud Voy a mejorar pronto Y promocionaría con los miembros Para mostrar un buen escenario Al verlo los fanáticos gritaban su apoyo Y gritaban No te enfermes YMC Entertainment también declaró El horario de Kang Daniel Ha sido completamente alterado Y le sugerimos que descanse Sin embargo Insistió en hacer una breve aparición En la reunión de fans Para saludar a todos sus fans Por la promesa que le hicieron Y RM revela que BTS tiene un nuevo significado RM acaba de revelar que BTS tiene un nuevo significado Durante su entrevista en Radio Disney En la anfitrión preguntó que significaba Y representaba a BTS RM sorprendió a todo el mundo Cuando reveló que BTS Significa algo diferente a Bangtan Sojondan Él dijo Ahora significa Beyond the scene Más allá de la escena Ya que hemos cambiado el significado Originalmente en coreano Significa Bulletproof Boy Scouts O Boy Scouts A prueba de balas Aparentemente BTS Significa Beyond the scene En América Los fans creen que BTS Seguirá siendo Bangtan Sojondan En Corea Por lo que seguirán promocionando Como Beyond the scene En el extranjero Anteriormente los rumores Debatían si BTS Estaba cambiando su nombre Pero ahora RM ha declarado que de hecho Están asumiendo el nombre De Beyond the scene Como parte de su nuevo Cambio de marca Y la noticia de Park Shin Hye Y Jung Hyun de CN Blue Es uno de los temas Más hablados Park Shin Hye No estaba impresionada Con la actuación Del video de Jung Hyun En su Instagram Y en tono de broma Le hizo un comentario A este video Y la noticia fue tendencia Durante varios días Por su linda y divertida interacción El guitarrista de CN Blue Subió un video de sí mismo Con un parlante portátil Al lado de su hombro Bailando en una habitación Al parecer Estaba disfrutando bastante Lo que estaba haciendo Él dijo que estaba emocionado Cuando estaba solo Los fans de CN Blue También han llenado La sección de comentarios Con comentarios como Eres tan lindo Etc Sin embargo Su mejor amiga La actriz Park Shin Hye No parecía ver la ternura en eso En cambio Ella comentó en broma No muestres ese tipo de cosas Te ves como un anciano Y cada integrante de BTS Ha revelado que artistas De Estados Unidos Admiran más Los miembros de BTS Simplemente mencionaron A sus artistas De Estados Unidos Favoritos En Radio Disney Radio Disney Invitó a los miembros A una entrevista exclusiva Para que sus fans Conocieran mejor a los chicos Durante la entrevista El presentador Les preguntó a los miembros De BTS Acerca de sus influencias musicales Y de qué tipo de música Están enganchados B reveló que actualmente Está obsesionado Con Daniel Caesar J-Hope Mencionó que le gusta A$AP Rocky O como se pronuncie A$AP Mob Y Will Ferrell Harem Expresó que Drake Es su cantante favorito En este momento Jin mencionó Que ama a Shawn Mendes Y que quiere algún día Poder colaborar con él Suga No nombró a nadie Más que a BTS Como su músico favorito De todos los tiempos Por último Jungkook mencionó a A$AP Si A Justin Bieber Troy Sivan Y Charlie Put Como sus idols Y Jung Hyun Don En broma llama Rain El padre de BTS Por este motivo Jung Hyun Don Se burló de Rain Por el título de Worf Star El 6 de diciembre Se emitió un nuevo episodio De Weekly Idol De NBC Everyone En este nuevo episodio Rain estuvo como invitado Y los MC Introdujeron al cantante Como World Star Estrella mundial Y lo colmaron de elogios A esto Rain mostró modestia Y dijo El título World Star Fue creado por fans Sin embargo Jung Hyun Don Se fue un poco por la borda Y continuó elogiando a Rain El MC dijo BTS puede promocionar En Estados Unidos Debido a Rain Eres como el padre de BTS Antes de este comentario exagerado Rain agitó sus manos Y dijo No tiene nada que ver conmigo Todos tuvieron éxito Porque trabajaron duro Mostrando lo lindo y humilde Que es Rain Y BTS domina la lista De sencillos diarios De Oricon BTS ha tomado el primer lugar En la lista diaria De sencillos de Oricon Con impresionantes ventas Según Oricon El 6 de diciembre El octavo álbum Sencillo japonés De BTS Mic Drop DNA Crystal Snow Ha vendido 269.861 unidades En solo un día Y encabezado La lista diaria De sencillos Los pedidos anticipados Para el sencillo Comenzaron el 19 de noviembre Y las unidades De los distribuidores De preórdenes Fueron De más de 300 mil copias El álbum sencillo Contiene las versiones japonesas De las exitosas canciones Del grupo DNA y Mic Drop Así como una nueva canción Especial de invierno Titulada Crystal Snow Esta es la quinta vez Que BTS Encabeza la lista De sencillos diarios Después de lograr La hazaña con For You I Need You Versión japonesa Room Versión japonesa Y Blood, Sweet and Tears Versión japonesa Mientras tanto BTS pronto aparecerá En un programa japonés Del fin de año Titulado Music Station Live 2017 El 22 de diciembre Y Timing The Shiny Ha revelado Un hermoso video teaser E imágenes Para Day and Night Timing Nos ha revelado Una nueva imagen De su regreso Con Day and Night A través de unas imágenes Maravillosas Y un primer video teaser El 7 de diciembre A la medianoche Hora coreana Un teaser de Night Para la próxima canción De Timing Fue compartida En la que Timing Luce perdido en las montañas En un día nubloso SM Entertainment También ha compartido Un set de fotos Day and Night Es una canción promocional De Moving La nueva versión Reempacada De su segundo álbum De larga duración Move El cual Incluye 4 nuevas canciones Haciendo un total De 13 canciones Y será revelado en línea A la 1pm hora coreana El 10 de diciembre Con el álbum físico Siendo revelado El 11 de diciembre El próximo lanzamiento De Timing Presenta a Day and Night En programas musicales Empezando por Music Bank El 8 de diciembre A continuación Te dejo un fragmento Del teaser ¡Suscríbete al canal! 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 Y GOT7 ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!